Detenido un camionero por superar en más de siete veces la tasa de alcoholemia. Varios conductores alertaron de la conducción en zigzag del transportista en la AP-68. El camionero fue trasladado al hospital debido a su estado y posteriormente fue detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.